A ser del gran almirante que fue, a la salida de la misa de 12 de la iglesia de la Merced, contempla a Doloritas Cabero y la queda mirando y le dice, contigo me voy a casar. Y efectivamente se casa con él y tiene un número apreciable, dijo, creo que 8. Y se despide, tuvieron un amor compartido y feliz hasta el momento en que él se va a entregar la vida sabiendo la inferioridad de naves y de proporcionalidad. Además las cartas de grado son cartas de despedida, donde no sabe que va a morir. Te habla un muerto, si vale la palabra de un muerto. En su cuaderno de bitácora, las llamadas telefónicas, el ciudadano entra el 8 de julio. Un gran acontecimiento, 24 años del Movimiento Cívico Nacional Obras. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Miguel. Mi nombre es Alexander Ramírez Ramos, soy de San Martín de Porres. Este...